Con el muy simpático, el muy carismático, Gasparé. Gaspar, jamón, jamón. Los mandís, los platos salados, los que has incorporado el café, no como una especie, sino como una parte inteira. Vamos a cocinar con café. Pero, o sea, con café se pueden cocinar de tres maneras. Una es con el grano de café, otra es con el polvo de café y la tercera es con el café risteto, o sea, con el café hecho, con el líquido. El café, para que sea bueno, no tiene que ser, si siempre hay ese punto de amargor, que realmente es lo que a mí nos gusta, pero un café muy ácido no es una connotación mala del café. Y entonces dijimos, vamos a hacer cuatro platos completamente salados, donde el café tiene una parte importante, o sea, donde el café va a ser beret. No va a ser un punto, sino va a tener un añadido. A integrarse. A integrarse. Vamos a ir con el primero. Ahora va. A decar. Hay que prepararse. Vale. Vamos a hacer la primera. También os digo que os tendréis que abstraer y imaginar el escabeche. Pero el escabeche es de café. Y en este caso, como en las otras, el escabeche es de india. Es un café risteto que es más especiado, que tiene unas connotaciones de pimienta, que tiene unas connotaciones de canela, y realmente tiene este punto de potencia que necesitamos para estos platos. ¿Vale? Hemos hecho el café. ¿Quién es? ¿Por qué queda? ¿Por qué queda? ¿Por qué queda? ¿Por qué queda? Sí. Vale. ¿Por qué queda? Vale, el fan club. Vale. Entonces tenemos aquí una vinagreta de café. El canelón de café es, con los huesos de la perdiz, hemos hecho un consomé. Lo hemos clarificado y lo hemos gelatinizado. Y entonces hemos hecho unas capas finas y dentro tenemos la perdiz deshuesada y escabechada. Y con el escabeche, al cual hemos añadido también café, pero en este caso también un ristreto, lo hemos pasado por un pasapures y lo hemos encapsulado. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el escabeche, lo ponemos en moldes de flexipan, los congelamos y los bañamos con gelatina vegetal. Con una agujita, si os fijáis. Exacto. ¿Esto sería un falso esférico? Un falso esférico, exacto. Como tantas otras cosas. Falsas, claro. Y ahora le ponemos un poco de obrigo, salado, carbonizado y molido. Ya está, ya lo tendríamos. Tendríamos el primero. El café, ¿dónde está? En la perdiz, en la salsa y en el escabeche. A ver, segundo. Segundo. La yema de huevo con piel de tortilla y espárragos al café. Sí, claro, por eso nos hemos de ganar la capsulita de café, vemos que hay granos de café molido. Pues con ese café, de grana de café molido, marinamos esto. La técnica, que ahora parece que está de moda, pero hace también bastantes años, la utilizó Carmen Ruscalleda, que es rellenar la yema de huevo, sacarle líquido e inyectarle. Bueno, esta no está, no nos lo imaginamos, porque si no se roba el transporte no funciona. Si no, en el ajustaje sacas material... Un 10. Un 10% de billete. ¿Vale? Pintamos. ¿Con qué? Con un yogur de trufa negra. No, yogur griego y aceite de trufa negra. Lo tiradísimo. ¿Vale? Vale. Aquí me han puesto un poco de aceite de café. Ponemos la yema. ¿Vale? Esta yema está cocida y rellena de café, nos lo imaginamos. Los espárragos. Los espárragos están hervidos. Pero antes Gaspar me ha dicho una cosa, no nos veíamos capaces de hacer una tortilla perfecta, porque a veces ya no sabemos hacerla, pues vamos a hacer la piel de tortilla. Y en este plato le vamos a poner piel de tortilla. Son unas dobleas muy finas de huevo en tortilla. ¿Y esto lo haces con huevino o con huevo? Bueno, joder, hermano. No queremos matar, no, yo no veo ningún riesgo. De venere al café. El arroz venere, para hacer el jugo de arroz venere, Hacemos, hervimos, sobrecocinamos el arroz venere, nos sacará toda la parte espesita, el almidón, el almidón del arroz, y le ponemos café. Y tendríamos este. Y aparte, ahora nos imaginamos, ¿vale? Tenemos el trigo ya hervido, con el nabo, la coliflor, como si es el resoto. Tenemos un incorporado, tenemos una crema nata líquida, reducida, con nariz estrellado, y café también, origen india. Este que en el caso lo pondrían los cámaros, un poco de hinojo, mini hinojo, y ahora por él, bronceado. ¿Alguien me puede hacer un ristret origen indial? Pero muy corto, muy corto, muy corto. Una taza, por favor. Y este le ponemos el hinojo bronceado. Este hinojo bronceado sabe, no, viene así, no lo quemamos, ni lo ponemos al sol. ¿Tiene ese color? Tiene este color. Y sabe, si lo queréis, sabe a regalizos. Y ahora, te lo dejo para luego. Buenísimo. Eso engaña. Ahora es de jugar. O sea, que el secreto de la restruta, ¿no? Bueno, lo tendríamos. A potenciar, porque el caldo ya lleva, ¿eh? No pega ni con cola, ni con pintura, nada. O sea, foie, lubina, café y col. O sea, dices, aquí la vamos a cocer a la sal. ¿Cómo cocemos la lubina a la sal? Sin que sea tapada de una manera. A la cocod, col café. Con sal y con café. Realmente hay que cogemos también el café en grano. Cogemos sal gruesa y sal para así. Entonces, esto lo hacemos. Bueno, a ver, momento sal. Luego, la sal gruesa. Veamos, ¿vale? Esto por un lado. Y nos lo imaginamos que nadie se copa, ¿vale? Que está marcado. Entonces, patata, aquí hay una idea del trinxate serdaña. Entonces, tenemos la patata rar confitada, la lubina, la col, que no la ve. Miguel, aquí, coño. Vale. Muy rico. Vale. La col. Un sabón es muy distinto. Sí, está rico. Los chips de patata violeta. Un polvo de pistacho, haba de cacao y café. Y este realmente es de esos platos que dices, que no casan. Un polvo de pistacho, haba de cacao y café.